El Dorado Sinaloa, dice así, dice Empezando un nuevo día hasta ponerse a trabajar El D, se gane el peso honestamente Trabajando Dios con el sudor de su mente El Mielo Sente, borrada dentro El pueblo no se rinde tan fácilmente El Dorado Sinaloa, hey, Rulax Loma Cantidad absurda de pensamientos Somos unos perfectos detectores de defectos En una sociedad tan pésima sin intelecto De todos somos unidad alguna que en la calle te va a dar Así somos los humanos con errores suficientes Quizás no comprendemos o nos gana el temor ¿Por qué no ha sucedido que actuemos diferente? Como dice Cáncer, pero todos necesitamos amor Para todos ustedes, contra su nombre, muchas gracias Si tú quieres que te caiga y te haga triza Dile, tú eres mi loquita, quita la camisa Préndete como becero y hasta cuando encerró Tú te mandes como la calle, no tienes freno ¿Qué estás? En poco rosa, si el Gorni tiene la receta Vetezcate, güey ¿Qué deseo que es para mí o no es bien? Vetezcate, güey A ver, ¿qué me va a seguir el rollo, pape? Una bañadita, ya puede irme A ver, Luka Que no te despeda antes Te voy a regalar 500 pesos ¡Ea, ea, ee, 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 ee fácil Coisa de más okejico, poquito, poquito, ¡ey, ee, ee! Dale, 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 mam nominated, dale, dale, pa'bajo Tomás, tígame Hmm Rolli Plus ¿Eh? Como que fumaste rota Dale, dale ¿Eh? ¿Eh? ¡Papá, ava, 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 a decep �lí, danso, ¡es in Lee, elefus, rebus! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Demme un aplauso, esta bunecita! No cabe duda que estás bien tonto porque... El malajado es fil y tu libre vuelve y envuelve el tiempo en verdad ¡Quien va?! Oye, oye, oye Estoy enamorado de tu sonrisa ¿Como la Mona Lisa? Tu mirada tan profunda me hipnotizas Suena como si tu amor me quisa Para mí sería perfecto enamorarte Y volaremos juntos más allá de marte Si me tiras el tiempo para contarte Darte parte de mí para amarte Mujer tan bella, tú me sé soñar Eres como una estrella que quiero tocar Rezar de tu lado quisiera siempre caminar No tengo ninguna duda, contigo yo quiero navegar Qué mujer tan bella que me hace soñar Qué mujer tan linda que me hace vibrar Llévame en ti, déjame a volar Volaremos lejos más allá del mar El mar Eres como el camaleón, como una noche oscura Como el rugir de un león Gracias, su manera con amor Gracias Los amo, le voy a un abrazo Solamente dejo que se luzca Porque ella bien sabe lo que busca Ella tiene lo que a mí me gusta Ella tiene lo que me gusta Solamente dejo que se luzca Ey, 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 ey La primera regalo Ella tiene lo que a mí me gusta Ella tiene lo que me más busca Solamente dejo que se luzca Porque ella bien sabe lo que busca Mira, mira que yo me apasiona el malecón Ando siempre montado en mi maquinón Ya tú sabes que monto peliculón Y a mi lado mamacita siempre sube ese culón Ya tú sabes mami, siguenla montando Ey, 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 ey ella y de que se y de que se Digo, mami, ¿dónde están las mujeres, pues? A ver, ¿y los hombres? Oye, princesa, la verdad que yo te doy al cielo Nada más para que sepas, niña, yo cuánto te quiero Y la verdad que yo a ti te adoro De todo este mundo tú eres mi gran tesoro Y la verdad que no tengo palabras para describirte Aparte, yo quisiera encontrarse Esos labios, yo los quiero besar Y por toda la eternidad te juro, yo te voy a acariciar Juro que yo voy a llevar, la luna, el cielo, estoy ¿Cómo te puedo bajar? Yo te voy a acariciar fácilmente Porque tú eres todo lo que quiere la gente Preciosa, linda e inteligente Todo lo que quiero es estar contigo También es incaprichosa que siempre por la mañana Le manden un par de ron Te hace gastar a lo pendejo, se cree una pinche diosa Con historias presumiendo, la medalla me da cosa No más de imaginar cómo se vive la mariana Y pensar que jamás tendrás una rena No le importará la cama Ella no para Con un par de billetes No le importará la cama Cuando mis ojos te miran Empiezan a suspirar Cuando me empiezas a hablar Esas hipnotizas Con tanta belleza reflejada en tu mirada Es tu belleza con tu miradita Niña de cara bonita Con tus hechices turistas Fue si tú me enamoras Bella tu sonrisa, calza la piel se merece Cierra un beso, tu mejilla Mi cuerpo se sonroja Tinta miradita Niña de cara bonita Con tus hechices turistas Solamente un besito que digas que no me quieres Un besito solo pido que se vaya que a mí me quieres Para ser sincero, mucho, mucho, yo me quiero Y un besito nunca que toque Yo más besito que digas que siempre me vas a Solamente un besito que digas que a mí me quieres Nunca he sido crecido, mucho menos presumido Como un joven humilde en esta vida Yo he crecido sencillo Es como me gusta ser Con estas cualidades de que más voy a crecer Como persona Mi mente no reflexiona Tengo una humildad y sensación Igual día me han apodado Puro, sin algo, es un originario del dorado Rodeando Siempre ando de mucha gente Saben estar sin conmigo Y por mí siempre en la frente Es triste Saben que soy muy buena gente Y no existe Si yo brillo, brillo en mi mente Tranquilo, silo, silo, humilde En ese sillón y se diga Porque soy de mi mejor voz Que adorra con humildad Y tengo honestidad Hablo lo que soy Hablo pura realidad Tengo personalidad Y hasta mi necesidad Para acercarme la vida Busco una oportunidad Humilde de corazón Sencillo que a la ocasión Te muestro lo que yo soy Siempre en mí lo digo Dilo, dilo, humilde En ese sillón y se desnudo Así de ser morrillo Siempre he tenido brillo Un orgullo Pero nunca he sido un piso Sencillo, brillo, brillo en mi mente No te dejo de pensar Porque un amor sincero No se puede olvidar Y siento Que nuestro amor es diferente Me quedaría a tu lado para siempre Y yo No te dejo de pensar Porque un amor sincero No se puede olvidar Me gusta que me abraces Todo lo tuyo me encanta Quiero yo decirte Que tú me fascinas Que me gusta tu forma Estar como caminas Tu carita tan fina Tú eres tan libre Y siempre apoyarte Eres toda una reina Como pratearte Yo no te dejo de pensar Porque un amor sincero No se puede olvidar Y siento Yo estoy partido más que en un amor sincero El primero Que te dice que te quieres verdadero Lo que sale de mi corazón Lo que sale de mi corazón Lo que digaste Como tu belleza Tú me impresionaste Somos amor Amor sincero Lo que se busca en una relación Pasión Yo te dedico a esta canción Y que dure para siempre Que estés sincero Amor Y yo No te dejo de pensar Porque un amor sincero No se puede olvidar Y siento Que nuestro amor es diferente Me quedaría a tu lado para siempre Y yo No te dejo de pensar Porque un amor sincero No se puede olvidar Desde donde yo vengo Me apodan Juanguía Ya no me detengo Soy del dorado Hoy sin mucha gente Te sigo adelante Luchando por el sueño Para ser un buen captante Mi forma no ha cambiado Si gozando el mismo diante Sigo siendo ese loco Con el estilo elegante Llego a ser la persona Que se vuelve Y de razón Por eso es importante Traper yo el vacío de juego Pero ya el paso del tiempo Se ha convertido en mi sueño Claro que le pongo en fe No necesitan Pa' mirarme la calle Que muchas fotos me necesitan Tengo de pensar Que te voy a dar risa mexica Pero fácil la saco Y sale con sus palices Igual que aterrizados Que atan de mi cruz Y de esa pisa Con grande sonrisa Y con mi cabeza Que se vuelve a ser Me dice Me pido porque me sigue La meriza La cara a la calle También la lluvia Seguir adelante No pienso mirar atrás Pues lo principal En esto es que me sienta Bien capaz Que no me hagas Cada objetivo Y lucharé siempre por más Seguiré estando Por todo Y no me rendir Me acordando Al día Ya no me detengo Soy del dorado Con mucha gente Digo adelante Firme me mantengo Ya saben quién soy Y de dónde yo vengo Me acordan Yo aquí Ya no me detengo Soy del dorado Con mucha gente Llegan breve Que se escuche el aplauso Para todos Ánimo Que la canción pasada bonito Que respeto para todos Muchas gracias Muchas gracias Bueno 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 De echando a quito Yo busqué el dinero Mi dinero es fácil Yo te soy sincero Se batalla mucho Con estar donde estoy Yo alma con Satanás Desde ese entonces Ya no se le vio jamás Yo decidí llegar Este es el lugar Cansado de la pobreza Empecé a besar Alguien respondió A mi rezo En la oscuridad Un pacto con una vida Se debe cerrar Hoy vivo contento Tengo de todo Con un perfil bajo Porque así es mi modo Desde San Ignacio Empecé a chambear Hoy los flentes Por aire y por tierra Ya se van Yo soy nacido Para Daulus Que no se raca 18 tiros limpios Que te mandan Pa' la caja Me la paso patrullando Mis terrenos Alguien despreciona El capitán Corre el timón Cantando Cada latido Mi amigo Que sale Desde el corazón Es la razón Para seguir Hacia adelante Y a la gente Que te apoya Agradecer Ellos no quieren Que me derro Pero no, no Ellos decían Que no Que yo era un tonto No, a ti no salve Y no sabían No se desvanecían Si no los hizo Separarse Y así terminaron Esta pareja Pero siendo amigos No se desvanecían No se desvanecían No se desvanecían Gracias por ver el video.